Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, porque pasada las 11 de la mañana comenzó acá en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz la audiencia, en la cual el Ministerio Público formalizó cargos al diputado demócrata cristiano Marcelo Chávez. Los delitos que se le imputan son conducción en estado de ebriedad y huir del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad policial. Esto recordemos por los hechos que ocurrieron el pasado 13 de junio de 2014, cuando el diputado en el vehículo en el que viajaba junto a una acompañante se vieron involucrados en un accidente. El diputado llegó poco antes de las 11 de la mañana, acompañado también, lo estaban esperando acá adherentes, personas cercanas a él. Señaló que se encontraba confiado respecto de lo que iba a suceder después de la audiencia de formalización entregó declaraciones a los medios de prensa que también se encontraban acá en este lugar. Fue una audiencia bastante breve en la que el Ministerio Público lo que hizo fue comunicarle al parlamentario los hechos que se le están imputando. Esto dice relación con este accidente, según el Ministerio Público, que entregó un detalle pormenorizado de los hechos. Lo que habría ocurrido es que el diputado entonces ese día en la madrugada del mes de junio y a su auto junto con un acompañante y debido a su estado de debilidad pierde el control quedando este entonces sobre el bandejón central. Luego son auxiliados por terceros que llegan en otro vehículo. Huyen del lugar sin dar cuenta a la autoridad de carabineros y le sacan las patentes al vehículo siniestrado. Esto de acuerdo a la versión que entrega el Ministerio Público. Ello constituye entonces los delitos de conducción en estado de debilidad y también huir del lugar sin dar cuenta a la autoridad policial correspondiente. ¿Qué les parece si escuchamos las declaraciones del diputado Marcelo Chávez a la salida de esta audiencia de formalización? Yo estoy muy confiado, muy tranquilo, porque creo que en este caso a partir de este minuto me va a permitir también hacer todas las alegaciones que yo no he podido hacer y poder demostrar y expresar mis puntos de vista en esta causa en donde solamente ha hablado una parte. Ahí estaban las palabras del diputado Marcelo Chávez. También habló su defensa, la cual se refirió respecto de un posible desafuero que pueda solicitar el Ministerio Público en este caso. Señalaron que es una herramienta que está en manos de la Fiscalía. Revisemos las palabras en ese sentido de la defensora, del diputado Marcelo Chávez. El Ministerio Público es el que tiene que decidir si presenta la solicitud correspondiente para el desafuero de mi representado. Una vez presentada la solicitud de desafuero, habrá que exponer los antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. En el Ministerio Público no descartaron y tampoco confirmaron una posible solicitud de desafuero hacia el parlamentario demócrata cristiano. Hay que considerar también que dentro de la carpeta investigativa hay antecedentes. Se realizó una investigación de casi un año respecto de este accidente. Hay informes de la CIAT que dan cuenta del accidente propiamente tal del volcamiento de este vehículo respecto del estado de debilidad. Y como el diputado Marcelo Chávez, según el Ministerio Público, huyó del lugar, no existe una alcoholemia al respecto. Eso sí, el fiscal Nelson Viqueras señaló que cualquier medio de prueba es válido en este caso para acreditar el delito. Revisemos también sus palabras. Todo medio de prueba es válido para acreditar la ebriedad de un conductor. Eso hay que dejarlo claro en el sentido de que no solamente, como suele ocurrir, también pruebas de alcoholemia, pruebas respiratorias, son los antecedentes que valen en este tipo de casos. La ley es muy clara. Todo medio de prueba es válido. La justicia determinó un plazo de investigación de tres meses respecto de los dos delitos que se le imputan al diputado Marcelo Chávez. Sí, respecto de los cuales se arriesga penas que tampoco son muy gravosas. Respecto de la conducción en estado de debilidad, las penas van desde los 61 días a los 541 días de presidio. Y también la suspensión por dos años de la licencia de conducir. También van en ese sentido las penas respecto del otro delito que tiene que ver con huir del lugar sin dar cuenta a la autoridad de carabineros. Nosotros, por supuesto, les estaremos entregando más detalles en nuestra edición central a las 21.15 horas. Adelante, Priscila.